Bueno, acá te vamos a mostrar a ver cómo quedó el puente ferrocarretero. Por ejemplo, acá a mi izquierda se junta el agua. Sigue estando el agua y no hicieron nada. Lo que tiene que ver con la subida al puente... ...no hicieron prácticamente nada. Acá, nada. Daría la sensación de que hicieron un bachecito de 2 milímetros. Arriba, limpiaron la mugre. Arriba, la que te criaste, eh. La verdad que no le pusieron mucho esfuerzo para limpiar. Viedma, un 5. Con suerte. Por supuesto, Patagón estuvo bachando acá arriba, como verán. Acá tenés. Bueno, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Dura más o menos lo que un gas en una canasta. Sinceramente, la Secretaría de Obras Públicas de Patagones y de Viedma... ¿Qué querés que te diga? Da la sensación que no están a la altura de las circunstancias. Porque si para reparar una huevada como es esto... Están en estas condiciones... ¿Cómo será para los grandes temas? La mugre sigue estando en los dos lados. La verdad... No sé para qué cerraron el puente. ¿Sabés para qué cerraron el puente? Para que este boludo no hable. Entonces, hicimos un informe el día pasado. Dijeron, cerramos el puente. Le pegamos una lavada de cara y el boludo se calla la boca. Bueno, como verán, el boludo no se cayó la boca. Lo que hicieron fue una mierda. Tanto del lado de Viedma como del lado de Patagones. Muchachos, pónganse las pilas. Porque la verdad... Insisto, esto es responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas. De Patagones y de Viedma. Y por ende, por la añadidura de los intendentes... Que dejan que sus funcionarios laburen a la que te criaste. Seguramente le pondrán el mismo empeño a fin de mes para cobrar el sueldo. No debe estar muy preocupado para cobrar el sueldo. Cosa que no creo. Deben estar esperando que se cumpla el último día de hoy para cobrar el sueldo. Que para eso, seguro, están a la orden del día. Una vergüenza lo que hicieron en los puentes. Y si no, que alguno de los funcionarios llame y me desmienta.